Si eres fan del aceite de coco y quieres incluirlo en tu dieta, hoy te vamos a dar una receta de un batido con aceite de coco a pimiel. ¿Sabías que el aceite de coco es bueno para las hormonas, la piel, el cabello, las uñas, mantener el peso ideal porque acelera el metabolismo y puede ayudar además a regular los niveles de azúcar en la sangre y a desintoxicar el hígado. A refrescarnos con nuestro delicioso batido de fresa con aceite de coco a pimiel. Necesitamos lo siguiente. Una cucharada de aceite de coco a pimiel. Una taza de fresas mezclada con media taza de moras. Una taza de leche de almendras, sabor vainilla sin endulzar. Cubos de hielo y opcional una cucharada de proteína si reemplazas una comida. Vamos a licuar ahora todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. A disfrutar de este delicioso batido de fresa con aceite de coco a pimiel. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Haz tus pedidos ahora mismo de este delicioso aceite de coco a pimiel. A los teléfonos 964-846-380 y al 975-614-846. ¡Gracias a pimiel!